¡Ya! Hola, buenas tardes A todos los hombres de casa de los presento a mi prima Mari Pepa que busca novio con dinero y con coche ella tiene coche pero prefiere un hombre que ha trabajado, honrado y que tenga coche que está muy mona, ella siempre ha visto muy mona con sus culas naranjas sus collares muy bien maquilladas niña, ponlo otro así ¿Ves? está bien provista también de tata darte la vuelta Mari Pepa prima, mira eh también tiene buen culo, para los que le guste el culete oye tú quieres irle algo a los hombres posibles que quieran buscar que quieran vamos a darle un número de teléfono vamos a darle un número ¿cuánto tiene el móvil? os podéis llamar al 666 666 666 666 a todos los hombres interesados no se admiten pobres ojo así que hasta luego no le dices nada no te despidas en ese diario un besito además mira, tiene una suite toda mira, yo te rampeo en la cara con más americanos así que esperamos vuestras llamadas ¡Apú... a iPad a Gracias.